Estas quemaduras no están dentro de la solitud que hizo el Ministerio de un periodo de notificación que va del 1 de diciembre al 11 de enero del 2020 en el cual hay que notificar positiva o negativamente si hay casos de quemaduras por pólvora ocasionadas por el uso de pólvora. Hasta el momento no hay ninguna notificación en el periodo. Antes de iniciar el periodo sí hubo dos quemados en las córneas de menores que estaban utilizando chispitas mariposas. Afortunadamente fueron atendidos adecuadamente, creemos que sin complicaciones graves, pero ocurrieron antes del periodo de notificación.